Le engañé, para no hay que me pare Rafa, es algo tan difícil para mí De más larga, si al final todo me sale siempre bien De revés No hay dificultad, no hay mágica, no hay niña No hay niña, no hay niña, tampoco me importa A mi casa, 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 a mi casa Yo me parejo, en la de la baraja Y me interesa, me interesa en esa fiesta En tu escaberes, lo primero es mi ejemplo Y que mi gano, eres un terrorista ¿Cuánto más necesito para ser Dios? ¡Dios, Dios! ¿Cuánto más necesito por entre? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? ¡Dios, Dios! Cuanto más necesito comprender Y perdí la cuenta de las veces que te amé Desquicié tu vida por ponerla junto a mí Ponte tu alma en cada besón que te di Olvidé, me quedan tantas cosas que decir, que decir Por conocer a quien te pareja que ella me diga igual que la vaina Cuanto más tiene una pesadilla, que significa otra base de pastilla Vito de abanito, de reña y de abanajas, vito de reina y cantante de la chapita Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios Cuanto más necesito comprender Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios Cuanto más necesito comprender Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios Cuanto más necesito para ser Dios, Dios Cuanto más necesito para ser Dios